El interior del campo es muy peligroso, ya lo demostró en el Mundial con un gol frente a Croacia de ese calibre. El saque de banda muy cerrado, sigue la pelota dentro del área, Nadal atrás y el remate a gol, gol del Barça. Chari ha marcado, Chari, el primer gol del partido a los 15 minutos de juego. Y vemos al jovencísimo futbolista del Barcelona que en sus particulares vacaciones acaba de adelantar al Barcelona en el marcador. 1-0, un buen gol, una buena apeinada bien Giovanni, bien la deja Luis Enrique de tacón. Y perfecto Nadal, ve al compañero de frente y se la pone a Xavi, que ha metido un auténtico golazo. Ahí vemos de nuevo el lanzamiento del córner, el salto de Giovanni. Goku que entrega la pelota atrás, después Nadal y el último remate de Xavi. Bueno, pues es la historia de siempre, de diferentes calidades entre los equipos. Intenta animar ahora al público, a su equipo. Se ha ido al final López, Dani. No hay falta, sigue peleando Dani, echándole ahora mucho coraje a los jugadores del Mallorca. Soler. Sigue Soler con el balón, ha sorteado a Zender y también a Giovanni. Abre Soler a la izquierda para Stankovic. Encara Stankovic a Okunowo. Logró centrar Stankovic. Bet. Intenta llegar Laure, no. El despejo fue el Serti. Y una vez más Stankovic es el hombre que llega, que desborda y que tiene las ideas más claras porque es lo mismo que hacía el año pasado. Muy bien, ahora por la parte derecha, Laurel. Gol de Mallorca. A los 12 minutos de juego de la segunda parte, empatado el Real Mallorca. Muy buena la llegada de Laurel en velocidad. El centro no ha sido especialmente bueno, pero es muy complicado para la defensa. Que si encima, con el movimiento de Dani hacia el primer palo y ese gran movimiento de tobillo, pues les ha sorprendido. Gol de Dani. 12 minutos de juego de la segunda parte. El Real Mallorca vuelve a entrar en la lucha por la Supercopa. Aunque el marcador, en cuanto a Global, sigue siendo favorable al Barcelona. Aquí vemos el centro de Laurel. Y como Nadal no puede ver la llegada de Dani, favorable al cuadro a Balear. Es Ibagaza, también Stankovic. Al final lo va a intentar Stankovic. Gol de Real Mallorca. Ha marcado Stankovic el segundo gol para el Real Mallorca. 2-1 a menos de 10 minutos del final del partido en el lanzamiento directo de falta, aunque se ayudó en la barrera. El golpeo del balón no ha sido muy ortodoxo. Yo creo que incluso tropezó en el suelo a la hora de golpear. Pero yo creo que, por lo menos para Stankovic, es un justo premio porque ha sido el mejor del partido. Así se le quita el mal sabor de boca del penalti fallado en la final de Copa. Eso lo íbamos a comentar. Stankovic probablemente sea de los que tengan ánimo de revancha en el Real Mallorca, de los que más. Porque suyo fue el penalti, el fallo de penalti que le dio al final el triunfo al Barça en la última edición de la Copa del Rey. Stankovic, que había sido el mejor hombre de su equipo a lo largo del partido.